Hola, leyes y caballeros, su fiel servidor, Sebastián Micaeris, hace acto de presencia, para deleitarlos con un breve poema. Ustedes como la violeta, bella y delicada, mi corazón se acelera que cuando se va hace de todo o nada, quise ser como una hortensia que requiere de cuidados, pero descuide y siempre estaré a su lado, me jugaré el papel de Narciso ser el dulce y encantador, para embriagarla con dulzura, y encantarla con mi amor, solo necesito probarle una vez más sus dulces labios, que me transportan a ser el soñado, y demostrarle que esto no es pasajero, que lo que siento por usted va más allá de un simple requiero.